Ministerio de Educación con los departamentos de consejería estudiantil con docentes, con directivos de instituciones educativas y convocamos a toda la comunidad a todos los padres, madres, tíos, abuelitas abuelitos, primos a que nos unamos en esta lucha que como digo es una lucha de todos que es evitar que nuestra juventud caiga en los vicios de las drogas, del alcohol y del consumo de otras sustancias esta rueda de prensa conjunta la estamos dando con el Ministerio del Interior nos acompaña el señor Gobernador, el Coordinador Zonal de Educación el señor Viceministro del Interior y el Viceministro de Educación porque es exactamente esa la imagen que queremos dar esta lucha contra las drogas es una lucha de todos es una lucha que de las puertas de la institución educativa hacia afuera tiene un trabajo muy importante del Ministerio del Interior en la prevención de venta prevención del tráfico, prevención del microtráfico y de las puertas de las instituciones educativas para adentro, es un trabajo cotidiano de educación, es un trabajo cotidiano de nuestros docentes de nuestras autoridades y estamos convocando especialmente que se sumen a esta misión Cero Drogas a los padres y madres de familia solamente podemos vencer a las drogas si trabajamos todos juntos solamente podemos vencer al microtráfico al tráfico de drogas si nos unimos todos y todos ponemos de parte entonces aprovechar la presencia de los medios para convocar a los padres y madres de familia para que sean corresponsables de ese proceso para que se integren en brigadas que puedan ayudarnos acompañar a los niños a la hora de entrada acompañar a los niños a la hora de salida alertar en caso de que descubramos que existe algún problema en los alrededores de las instituciones educativas o dentro de las instituciones educativas para poder dar una respuesta como Estado decirles además que si bien el problema de las drogas de los consumos de drogas consumos de alcohol, consumo de tabaco es un problema importante en nuestra juventud decirles que dentro de las estadísticas digamos de América Latina y del mundo no estamos todavía en los lugares muy dramáticos si bien el consumo en el Ecuador es importante no es tan importante o tan fuerte como en otros países y no queremos que eso llegue a ser y es por eso que debemos participar todos intervenir todos no dejar a un solo niño que caiga en el hábito de consumir drogas de consumir alcohol de consumir cigarrillos de consumir otras sustancias es tarea de todos y de todas unirnos en esta lucha en este combate si lo hacemos todos juntos vamos a vencer si lo hacemos todos juntos vamos a impedir que nuestros niños sean víctimas del narcotráfico sean víctimas de la delincuencia es una tarea conjunta Transformar la educación Misión de todos ¡Gracias! ¡Gracias!